El Gobierno Nacional anunció ayer que va a retomar el control del predio de la sociedad rural. Esto generó una repercusión inmediata. La mesa de enlace de las cuatro entidades anunció para un paro ganadero el próximo miércoles, en donde no se va a hacer comercialización de granos ni tampoco de hacienda. Y hoy el Ministro de Justicia, Julio Alac, anunció que el predio va a poder ser usado por quienes quieran, pero pagando un canon al Estado. Lo que se ha hecho no es un acto de expropiación, como se ha difundido, tampoco es un acto de confiscación, como se pretende difundir, sino que es un acto de nulidad, de un acto nulo. Es una declaración de nulidad, de un acto nulo que el Estado de entonces tomó y que ocasionó una grave pérdida al patrimonio de la Nación Argentina. En cuanto al uso, eventualmente no habrá mayores modificaciones. La modificación que se da en forma concreta es que el titular del predio ha dejado de ser la sociedad rural argentina y es el Estado argentino. Pero en cuanto al uso, puede seguir teniendo el mismo uso o puede mejorarse aún su uso para acercarlo a los intereses de desarrollo de la producción y del interés público argentino.